¿Qué está pasando en la provincia de Tarma? En menos de 24 horas, policía captura al asesino confeso de una anciana y a primeras horas de hoy, marcas abatieron a un cambista para arrebatarle los 40.000 soles que transportaba a su local. Esta mañana, el cambista Luis Fernández Vázquez, de 40 años, se dirigía de su casa a su local cuando dos sujetos lo encañonaron para robarle los 40.000 soles que tenía. Los zampones abatieron con dos balazos para reducirlo y fugar. La tragedia ocurrió la mañana de hoy a la altura de la cuadra 5 del Girón San Martín en la provincia de Tarma. La víctima fue trasladada al Hospital Félix, Mallorca, donde se debate entre la vida y la muerte. Según la pericia policial, los atacantes libaban cerca la vivienda de la víctima y en realidad lo estaban marcando. Horas antes, policías de Tarma capturaron a Alan Alex Quispe Bartolo, de 32 años, quien reconoció haber asesinado a su suegra Hermógina Timoteo Yarasca, de 50 años. El macabro crimen ocurrió el 31 de octubre de este año, a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando Quispe Bartolo estranguló utilizando un cable de luz y abandonó el cadáver en una vivienda abandonada y ubicada a unos 100 metros de la casa en el barrio Bellavista. Todavía el 2 de noviembre, los familiares hicieron el hallazgo de la víctima y denunciaron el caso ante la autoridad. Desde ese día pedían los familiares justicia para Hermógina. A estas horas, el detenido permanece en la carceleta de la comisaría y sería internado en el penal de la jurisdicción. La fiscal Flor de María Lullo Beltrán de la Fuente, fiscal provincial penal corporativa, está a cargo del caso y que caiga todo el peso de la ley para este confeso asesino. ¡Gracias!